Y por favor, por la experiencia de Flash 5 De la lista de reproducción Tenéis el ranking Ok Bueno pues Vamos allá Porque la primera Pues ya lo tengo yo aquí Todo configurado Vamos contra Juppie Vipados Y vamos con para 9 A las alturas Vamos a ver Vamos a ver De momento el récord Lo sigue teniendo Danny Custom Que llegó a la décima Ronda Y pues Acabé con él Con la fal Pero llegó a la décima ronda Pues estuvo bastante fail Yo por ahí también Un par de ellos Así que bueno Pues vamos allá Para 9 En las alturas Claro que sí Vamos vamos Quitamos la granada encima Por ahí La mandamos Perfecto Y bueno Vamos a hacer una estrategia Diferente esta vez Vamos a ir por aquí Mira viene ahí Viene ahí Viene ahí Le vamos a hacer la La 13-14 A ver que hace Que hace Que dice Que dices Que te estoy viendo Pijín Va por arriba Quería hacerle el complicado Era mucho Era mucho Sabía que estaba ahí El perro Está muy preparado Vamos allá Vamos allá Vamos allá A ver que te han matado Desde aquí Ven pa' aquí Pijín ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Qué haces ahí? Que te estoy viendo Sinvergüenza Claro, claro Venga, venga Otro día Otro día Sube, sube ¿Será capaz de subir? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! Cuidado Cuidado Vamos a por él Buena, buena A unos A unos Les jode más que a otros Vamos allá Se quería poner bravo Estamos ahí Estamos ahí Tenemos muy poca munición Así que nos vamos a suicidar Sí Mierda Nos suicidamos Para tener más munición Ya sabéis que eso se puede hacer Pero cuando estéis sin munición No a la venga Que me viene a matar Y me suicido Antes de que me coja Eso no Si hay niños raras No, eh Bueno, vamos a unos A ver por dónde hay Míralo Buena, muy buena Que he preparado Vale, vale Ya veo lo que hay Ya veo lo que hay Sí, señor A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está por encima de mí, creo, eh Está por encima de mí, chavales Vamos para acá Vamos para allá Hay que empatar, eh Todo puede ser A ver, a ver, a ver Vale, vale Está por allí Ven, ven Lo pillamos en pelotingas Y vamos a dosis Vamos por aquí Venga Eh, te estoy oyendo ¿Dónde estás? Está ahí, está ahí Viene por mí, viene por mí Hay que darse la fuga No vale empujoncito Ya lo sabéis Y se da la fuga Y se da la fuga De eso nada Ven para aquí Ven para aquí Sinvergüenza Ah, que le mata Me pillo en pelotas Me pillo en pelotas No pasa nada Vamos allá, venga Es lo que hay, es lo que hay Ahí arriesgué yo demasiado, eh No tenía que haber arriesgado así Pero bueno Ya sabéis que yo soy muy De ir a muerte Vamos por aquí A ver, a ver Que veo yo Las ideas Uy, uy, uy Que va a matar No vengas, no vengas Vaya, vaya Le di dos veces en la cabeza Pero me mató el a mí Uy, una más Y me gana la ronda, chavales Una más Y me gana la ronda Está muy preparado Está muy preparado Pero son 16 rondas, eh Estamos empezando aún A ver quién bate el récord De Danny Custom Que ha llegado a la décima ronda La ronda número de Ya ganó, chavales Lo maté, pero ganó Perfecto, chavales Primera ronda superada Por nuestro amigo Jupi Vipa Jupi Vipa, chavales Bueno, pues vamos a la segunda ronda La segunda ronda Es la AK-47 Ya lo sabéis En el chatiu Vamos al chatiu Perfecto Y armas básicas aquí Armas básicas Ok Pues venga Segunda ronda, chavales A ver qué va a ser esto Segunda ronda AK-47 Chatiu ¿Qué hace? ¿Dónde se va este hombre? ¿Este qué hace? Yo es que no sé Lo que hace la gente Se cayó No sé Conexiones de internet Ya lo sabéis Son maravillosas Venga, vamos allá Segunda ronda AK-47 Esto se acaba Hasta que yo os gane O que vosotros completéis Las 16 rondas que hay En este juego de armas Joder, vaya hostias Que pega el puto Wifi la mierda Que lo parió Hay interferencia De estas tiñosas Vamos allá Venga AK-47, chavales AK-47 Casi, casi Buen intento ¿Dónde estás? Ah, lo pillamos en pelotas En pelotas A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sinvergüenza Sígueme, sígueme Hago parkour Hago parkour Estaba escuchando Disparar yo por ahí Y decía yo ¿Qué pasa? A ver ¿Dónde estás? Está por aquí Por aquí, por aquí Bien, bien Lo pillamos ahí Haciendo el mandril Si estuvieras ahí A ver, a ver No voy a ser que ande por aquí No No Perfecto, perfecto Vamos a unos A ver, a ver Vamos, vamos Hay que andar por aquí Debería, debería andar por aquí ¡Eh! ¡Ahí! Tiro el plato, chavales No sabía dónde meterse Lo pillamos en pelotas de nuevo Vamos allá, vamos allá 2-1, ganamos ¡Eh! ¡Ah! Muy buena, muy buena Ahí me pilló ahora mí En pelotas, ¿eh? Ya sabía que iba para ahí Es muy perra Vamos, vamos ¡Ah! ¡No contamos! ¡Tribuy el sucio, pillín! Muy bien, represalias Bueno, ahora va a hacer el respawn En el otro lado, creo Así que tenemos tiempo para Ir por aquí Con calma Y a ver si viene por allí ¿No? ¿Dónde está? Sinvergüenza ¡Hala! Vamos a romper los coches A ver, a ver ¿Dónde está? No le veo, no le veo ¡No le veo! Estamos ganando de 1 Así que, amigo Pues yo no me voy a jugar mucho el físico, ¿eh? Te tocará jugártelo a ti Vale, ando disparando por ahí No sé por qué Pero ando disparando por ahí A ver, a ver, a ver No le veo, no le veo ¿Dónde está? Sinvergüenza Vámonos al árbol ¡Al árbol! ¡No! Yo me quería subir al árbol Hago parkour Vamos allá Tenemos donde anda el amigo Pero bueno Él verá Es el que va perdiendo Ahí estamos en el árbol ¡No te caigas! ¡Joder! Queríamos trolear en el árbol, tío Anda por aquí, no Vamos ¡No! ¡Se engancha aquí! Esto es un troleo, ¿eh? Continuo Si me caigo del árbol Que si se engancha la cuerda A ver, deja de trolearme Vamos Uy, qué malo hice ahora No, pues Es que no voy a subir al árbol hoy Va a ser que vamos para allí Pero vamos para aquí, ¿eh? De nuevo Voy a la envolvente, como podéis ver Otra vez la envolvente Hacemos que vamos Pero no venimos Pero venimos Pero no vamos Y ahora sí que podemos esperar A que venga Aquí A ver, ven Ven, sinvergüenza No vas a venir ¡Se me cae el techo encima! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Vamos, dos! ¡Que viene! Perfecto Cinco segundos Cuatro, tres, dos, uno Otro que se queda en esta ronda, señores ¿Qué le vas a hacer? Estaba ganando informe Muy bien Buen intento, chavales Sigue teniendo el récord En la décima ronda Dani Custon A ver quién viene Y se lo saca Bueno, chavales Pues Juppie Vipa O como sea el nombre este Muchas gracias Por haber intentado Lo máximo aquí Juppie Vipa Un placer Y bueno, pues gracias a todos Tenéis en descripción Lo necesario Para escribiros Está el vídeo de la inscripción Y de las reglas Y también la lista de reproducción Con el ranking Nada más Ya sabéis Like favorito Suscribíos para más vídeos Como diréis siempre, chavales A viciar